Dime mi vida Dime que pasa En tu cariño Si tú supieras mi vida Cuanto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besos y risas De tu tristeza Dame felicidad Mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame tu cariño Dame tu sabor Dame felicidad Si tú me quieres te quiero Si tú me llevas yo voy Dame felicidad Te llevo de rama en rama Como taxa lleva buena Dame tu cariño Dame tu cariño Nega Dame tu sabor Dame felicidad De confianza tengo de ti Tú la tienes de mí también Dame felicidad Pero en dos casas Que eres la duda Es algo que dice amor Dame felicidad Dame, dame, dame tu cariño Dime, dame tu cariño Dime, dame, dame tu cariño Dime felicidad Yo te quiero, yo te llevo, yo te adoro Y te compro un loro corazón Dame felicidad Dame tu cariño Mami, dámelo Mami, dámelo Mami, dámelo Mami, felicidad Te llevo, yo te quiero, yo te adoro Te compro un loro Mami, felicidad La rumba te está llamando Contigo estoy vaciando Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame felicidad Oye, negra Yo te quiero con todo mi corazón Dame felicidad Dame, 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 dame tu cariño Mami, dame, dame, dame tu cariño Pa' gozar, mi amor Dame, dame tu cariño Dame, dame tu cariño Que yo te llevo, si me llevo a volar Dame felicidad Yo te quiero, yo te adoro Yo te digo, yo te amo Dame felicidad Dame tu cariño, negra Dámelo, dame, dame Dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Si tú me llevo, te llevo Si tú me llevo, si tú me quieres Si tú me quieres, yo voy Dame felicidad Dame, dame tu cariño Negra linda, dámelo Dame felicidad De confianza tengo Decir tú me llevo ¡Gracias!